Fosy, D.Y. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, D.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Oh, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Oh, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero permanar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte